Se viene la hexagonal final rumbo a Rusia 2018. La agencia Atlantic Tours los lleva a México a apoyar a la CELE. Consulte los paquetes al 2474-0150. En Río Cuarto de Grecia se encuentra Hotel del Bosque, un lugar ideal para el descanso y disfrute en armonía con la naturaleza. El Hotel del Bosque nace como una necesidad, algo que la zona ocupaba. Iniciamos con dos habitaciones, se ocupó más, entonces hicimos seis más. Nos ampliamos, construimos dos cabañas, hicimos cuatro habitaciones más. En este momento contamos con doce habitaciones. Después se necesitó alimentación, hicimos un restaurante, una cancha sintética porque los adolescentes, que es un lugar para hacer deporte, un lugar sano. Luego implementamos lo que son senderos, ya que contábamos con un bosque. Hicimos senderos, implementamos lo que es la pesca recreativa, producimos nuestra propia tilapia en estanques. Actualmente ofrecemos un paquete de un día. Es un tour para lo que son empresas, centros educativos, enfocado en grupos, el cual empieza con un tour en tractor. Dura alrededor de dos horas, se les da explicación de piña, de yuca, de tilapia, de cacao, de caña. Todo lo que son siembras agrícolas, luego de todo el recorrido, todo lo que se aprende, porque es un tour educativo, se va al restaurante, donde se va a dar la tilapia, con todos los acompañamientos que conocimos durante el tour. Luego tienen derecho a música, tenemos karaoke, cancha sintética, senderos, pesca recreativa. Es un paquete de todo un día, de diversión. Nos ubicamos en Santa Rita, Río Cuarto. Nos pueden contactar a los teléfonos 2465-0172-8867-9486. Será un gusto recibirles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!